pero si eso puedes probar ah chido, gracias dale, ahorita han salido unas en marca Sterem, no sé si a vos te mencioné, que son de largo alcance pero valen como 70 pesos, algo así ah, las que son dos las que son dos no, tres cajitas pero esa te amplía la red no, no, esa es una antena y esa te amplía la señal 35 kilómetros, creo que tiene de rango wep, ui pero esa, o sea, lo que hace es amplificar la señal o sea que si alguien me hackea ahí la clave, ya valí le va a dar internet al cantón de hecho así, de hecho algo así varias personas hacen llegar así las señales a algunos lugares a través de antenas obviamente con con un contrato chido, es interesante eso si, yo no, yo te soy honesto no las he probado pero pero si estaba viendo eso si, fíjate que yo probé con una de unas sencillitas que se llaman son de marca Tenda yo creo que entiendo yo que son chinitas pero ahí te promete parece que 300 pies o algo así yo estaba haciendo la conversión y eran como 5 metros como 100 metros parece que 50 pies son 15 como 60 metros algo así pero es que yo hice la conversión y era como 100 metros fíjate no me acuerdo cuánto te dice ahí que tiene de alcance una cuadra ajá pero lo probé y no a a 20 metros se corta lo que pasa que tiene que ver las obstrucciones o sea hay paredes no lo puse como a lo libre va como de donde estaba la la caja del wifi libre sin paredes ni nada por toda la calle me fui alejando así nada bien raro ajá o sea no cumplen lo que prometen realmente a veces no pero chivo me llega ve dale ve ya sabes bueno estaba esperando que que terminaran la conversación tecnológica se aprende se aprende de todas formas hello hello que tal como están how are you doing today con calor miss ay si supieran yo no me ven toda roja la cara si me se ve ahora ahora no fueron todos los o sea solo fuimos dos maestros de bachillerato de siete así que me tocó armar un mini encuentro deportivo a la carrera para poder atender a todas las secciones y miren pues o sea solo miren el corte acabe corte de cobrador de microbus cabal en estados unidos le dicen cowboy tan el bronceado de los vaqueros le dicen así que si ando acá también ando todo miren se quemó yo ahorita recansada arrebatada le pasa con medio que me bueno en mi caso medio me asoleo y a mí o sea yo me asoleo con que ya existe el sol pero aunque esté en la casa yo creo que me asoleo y ahora como con la sombra aún estando en sombra me asoleo eso es lo que le iba a decir ahora estuve en sombra me recuerdo que era un partido así con sombra de árbol y todo requemado no igual yo ahora estuve en sombra porque o sea si estuve dirigiendo el evento deportivo que tuvieron los niños pero estuve en sombra pero el problema fue que como hay resplandor con solo el resplandor me quemé así que es lo malo de este color de piel lo horrible de este color de piel sí horrible yo veía una serie no sé si ustedes veían doctor house no yo no nunca la vieron pero la cosa me encanta esa serie me encanta ah pues pero este doctor house es bien así bien pedante ¿verdad? terrible ajá y una vez estaba atendiendo un paciente que era de color piel negro ¿verdad? y le dice tú sabes este house le contesta tú sabes por qué Dios te hizo negro y el muchacho solo se le queda viendo serio y le contesta el muchacho sí porque me quiere más que usted y yo en ese momento nadie entiende pero sí ese color de piel es el mejor mientras más no los pequeños pero yo que son para mí mientras más pigmentación mientras más pigmentación tenga la piel busquen a las personas de piel negra llegando a la edad adulta no se les ven las arrugas como a los blancos eso o sea una piel lisita y yo aquí con 28 años ya empezando con las patitas ¿verdad? no es horrible este color de piel 23 años de la frente ¿verdad? todo marcado todo ay no que tremendo este color de piel pero bueno ni modo ¿qué le vamos a hacer? ponernos un montón de protector solar es the only thing we can do lo único de todo el montón de cremitas ahí voy a poner el montón de cremitas tu abuelita en la mesa ¿verdad? todo eso ni modo la inversión hay que cuidarnos así que si ahora me ven así veo un poco más morena pero soy yo ok vamos a ir con la asistencia ok we're gonna go with the attendance and ok ya so that's 8 o 7 ok today is yeah friday Ana Verónica Hernández Rodríguez Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez y este lo pasamos le voy a escribir hello we're waiting for you bueno candida luz artista escalante carlos alberto meléndez rosales presión clélia estela flores hernández presión eric giovanni jiménez canizales eric josué reyes molina presión mis fernando salvador figueroa rosales jacobo de jesús gómez gómez gracias mis jenny 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 alexander escobar galderón jonathan José Oliva Enríquez José Alfredo Hueso López Jocelyn Angelina Ramírez Melgar Julio César Aguillón Arevalo María Julia Ramos Olívar Miguel Ángel Romero Hernández Oscar René Molina Calidonio Rafael Antonio Hernández Castillo Rafael Antonio Martínez Navarrete Ramiro Rafael Aguilar Díaz Ruth Guadalupe Asensio Orévalo Sandra Yanira Gómez Romero Present Miss Silvia Patricia Aceituno Méndez Silvia Patricia Aceituno Méndez Present Miss Verónica Elizabeth Burgos Rivas Present Miss Felicita Villaga Vert Man Expert Infos Ne ноч announcing 23 adverts of frequency so the adverts of frequency are there to help us okay the adverts of frequency nos ayudan they help us to say like how frequent we do an activity the adverts of frequency are very similar to the adverts of frequency in spanish right like always, siempre, never, nunca but there are some adverts that we have to learn with a percentage of time when we do an activity also it is very important to remember that the adverts of frequency es que no puedo dejar de ver esto que horrible also it's very important es que no vieron no ven miren miren o sea soy de dos colores diferentes es que no voy a volver a salir con los alumnos bueno the adverts of frequency um when you write them in a sentence first you write the subject then the adverb of frequency and then the verb but with the verb to be you have subject verb adverb of frequency right it is different let me show you some examples just to recap to make a review right so in most of the cases you're gonna say subject adverb of frequency verb and complement example i always eat breakfast this is just an example and we have another one she never sleeps in the afternoon so in these two examples as you can see we have always never between the subject and the verb that is important but there is an exception hay una excepción with the verb sometimes sometimes i eat in the morning i sometimes in the morning in the morning i eat sometimes sometimes se puede poner al inicio de la oración en medio de la oración y al final de la oración okay solo esa es la única excepción okay just to make sure we it it's clear now with the verb to be we have subject plus verb be verb be plus the adverb of frequency so in this case it will be i am always happy it's not true right but i am always happy and the other one can be she i'm sorry she is never tired okay so as you can see we have two different examples and in this case we have subject and verb and then the advert of frequency and then the complement right so in this case it's like this but with the verb to be is the other way the verb is first and the advert of frequency goes after is this clear yes okay excuse me miss tell me 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 can you explain in español por favor okay que el adverbio de frecuencia en las oraciones del presente simple va a ir después en medio del sujeto y el verbo como en estos casos y en este caso de acá va a ir después del verbo en el verbo to be nada más se describe yo soy siempre feliz pero acá es yo siempre como desayuno o tomo el desayuno verdad eso entonces esa es la diferencia principal que con el verbo to be se puede de esta manera y con el verbo o con los demás verbo de esta otra les explicaba también que con el sometimes el sometimes si puede ir al inicio en medio o al final por ejemplo decir I sometimes eat breakfast puedo decir también al inicio sometimes I eat breakfast o lo puedo decir al final I eat breakfast sometimes entonces el sometimes si puede ser al principio al final en medio yes correcto solamente esa es la regla que el sometimes si puede ir en cualquiera de las yes okay y en nosotros es todos los termos verbos van a ir sujeto adverbio y verbo y en las otras sería en los del verbo to be sujeto verbo y adverbio yeah all good okay perfect okay gracias do you have more questions no more questions nope okay perfect so this is like to you do the adverse of frequency but there's something important that I wanted to tell you yesterday when I asked you if you can send the examples some people send negative examples algunos me mandaron ejemplos negativos como yo no nunca como I don't never eat so con los adverbios de frecuencia no usemos los negativos así porque ya por eso hay una frecuencia si hay algo que usted siempre hace ponga always okay si hay algo que no hace casi siempre y sino que de vez en cuando por ejemplo sometimes ponga sometimes no me ponga I don't always si hace la adverbio de frecuencia para decir la frecuencia verdad so that's very important también no me nieguen doble porque never aunque no diga don't never ya es negativo y si me ponen un negativo a la parte del never o sea como que están redundando me comprenden en ese caso menos por menos es más mis menos por menos es más yo no o sea como si por exacto pero tiene lógica lo que dice miguel yo no nunca hago tal cosa entonces no es nunca es siempre right so se se contradice entonces entonces para para hacer una oración con los de frecuencia no es necesario o sea no nunca debemos poner la negación si se puede si se puede en el caso de 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 digamos santai este no no puedo estar diciendo no son tan con el único que se podría negar en mi opinión verdad y lo que he visto y pues la gramática no sólo es con siempre como I don't always like it no siempre me gusta right pero si sometimes me lo usan como yo a mí no a veces a mí no a veces ni en español tiene sentido me comprenden los adverbios de frecuencia sin que lo sepamos en español no los negamos sólo el de siempre pero de ahí todos los demás no se niegan porque están hablando de una frecuencia y es yo no rara vez como es mejor yo siempre como yo no rara vez como solo el único que podríamos negar negar sería el de always como yo no siempre hago eso pero la mayor parte del tiempo si no es de only way we can do it se comprende ubicar por eso me gustan las cámaras encendidas porque si no no entendería siguiente bien porque son si me hacen hay un ser y universal language tengo es universal y bueno la mayoría de las cámaras están apagadas el día de hoy most of the cameras johnny que me tiene un fondo ahí de playa pero no lo veo a él verdad so let's go here with the rest of the guys okay so here we have the adverse of frequency we're gonna do an exercise if you can see we have like the most common adverse of frequency like always usually often sometimes and never right and we have examples i always do my homework you usually listen to music she often plays rugby on friday he sometimes goes to the gym they never eat chocolate no we're gonna complement this with the correct advert of frequency listen so we have 75% of the time so we can do often right for example play the guitar at home if the percentage is 75% what advert of frequency am i going to choose often right i often play data at home then in this one we have a letter soup right find the adverse of frequency at the word search like word search instead of letter soup right uh for example let's look always 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 oh yeah always always oh tengo que ir marcando uno por uno miren one two three four five six always always por ejemplo let's look first for the subject let's look first for the subject my sister my sister my sister always 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 y así vamos a hacer lo demás pero ni me lo están asaltando me apareció con las manos arriba ok let's continue right por eso así veo write sentences about you using the adverts of frequency vamos a escribir oraciones sobre nosotros usando adverts of frequency esta parte no es como evaluada pero vamos a intentar hacer la verdad por ejemplo que tengan que ver con estas cosas watch movie listen to music play tenis esa ya está marcada go swimming eat fries for example en la de watch movies dice 90% del tiempo entonces cuál sería la forma correcta hay cual es el 90% del tiempo y eso es el 90% del tiempo de verbo y eso es el 90% del tiempo de verbo y arriba esta miren aquí arriba esta ven watch watch movies watch movies right ya la oración está dada básicamente porque solo hay que ponerle el I el adverro frequency según el porcentaje y el resto que está aquí vamos a darle terminado para ver si lo hemos hecho bien esto, miren ahí está, I always watch movies, miren la primera está correcta también, encontramos estos acá y estamos bien. Ok, you got it? So, remember it too? Yes, miss. And then if you like, si no se pelean y se permite, se promete portarse bien, jugamos un cajote. Ya? Ok. Ya ustedes, es como cuando me dicen los alumnos, miss, no va a llevar al campo, ellos sí se portan bien. Ahora, miss, vamos a hacer un cajote. Ay, trampa. Puede suceder, todo puede suceder. Let's go, ahí tenemos las invites. Para que podamos ir a trabajar, please. Let's go, ahí tenemos las invites. Para que podamos ir a trabajar, please. Gracias. 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 Verdad, ¿verdad? Yo lo sé Gracias por ver el video Buenas noches Disculpe, me sacó De la sala Tengo problemas con el internet todavía Ok, si gusta Jonathan Para que no le dé tanto problema Puede apagar la cámara Porque a veces eso consume más internet Y yo voy a comprender el caso, ¿ok? Compartí, solo que no me dije que está la Éramos Pero compartí la imagen Sí, gracias También Julio nos ayudó Ya habíamos terminado Ya habíamos terminado Ya solo a darle, comprobar respuestas Cuando lo sacó A Jonathan Ok, ok, perfecto Ok, thank you Thank you Gracias Igual puede apagar su cámara, Jonathan Don't worry Ok, thank you Ok, bueno Now, I think the topic Adverse of frequency It's pretty clear so far Right It's nothing that we don't know But I would like to go with this activity That we have in the manual That it's about your job Ok, but I would like to Okay, but I would like to Okay, so we have always Rarely Seldom Sometimes Hardly ever And never Right What I would like you to do With this activity Right now Is to write sentences About the activities You do in your workplace Ok So you're going to write Six sentences Individually Se trabajó individual Ahorita Individually About activities You do every day In your workplace For example I always teach English This is my example About an activity That I always do In my workplace I always Teach English Seldom I seldom In my workplace I seldom I seldom Have Meetings Meetings With Parents Nunca nadie tiene tiempo Nunca nadie tiene tiempo Nunca nadie tiene tiempo Nunca nadie tiene tiempo Rarely Y puedo continuar This can be my examples Right I can do my examples All day long So we have six But what I want you to do Is do Six sentences About the activities You do In your workplace No en la vida diaria No me voy a poner I always eat pupusas Porque pues estamos Hablando de cosas De laborales Right So in this case We're gonna apply This Bueno Aunque si en su trabajo Solo pasa comiendo pupusas Pero no es parte del trabajo Right Es ventaja Ok So do we ¿Cómo Rafael? Degustador Yeah Oh well If that's your job Pero no creo que tenga un degustador aquí De estudiante Right O si No Ok So we're gonna do this activity Si me comprenden Quiero que me las envíen al chat Al mismo tiempo Al chat de Zoom Ok Más que al de WhatsApp Porque en el de Zoom Tengo una opción de reaccionarles O de ponerles comentarios No sé si se han fijado Y en WhatsApp pues No me gusta tanto Ok So please Aquí en el chat de Zoom Intentemos enviarlas All together Todas juntas Para que se las pueda calificar Yes Ok Vamos a hacer esta actividad Aquí voy a estar yo Vamos a estar en silencio Pero yo voy a estar aquí Supervisando Cualquier pregunta Como se dice tal Cualquier cosa You can ask me No ¿Cualquier cosa Ni No Ni 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 Those I always be working. I always be working. I am always working. Recuerden que con el verbo to be sería el primer verbo to be así normal. Y primero el verbo to be. Lo que explicábamos al inicio de la clase, ¿verdad? Y recuerden mandarlos please todos juntos para que se los pueda calificar. Sepáralo con un guión o así. Gracias. 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 Yo un ejemplo. Siempre duermo en el trabajo. Oh, my God. Qué envidia. Puede ser guardia de seguridad a mí. Ja, 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 ja. Ah, bueno. Es decir, yo digo los guardias de seguridad de escuela, perdón, porque en las escuelas hay vigilantes, verdad, hay, 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 hay vigilantes, ¿verdad? Los guardias de seguridad de Trabajé acá dos años y le puedo corroborar que sí es cierto lo del asunto. ¿Trabajó de seguridad en una escuela? No, trabajé en un call center. ¿En un call center de seguridad? ¿Qué pasó? ¿Pero de seguridad trabajó en un call center, Jonathan? En un call center, en inglés. Pero solo que ahí adentro. ¿Pero usted trabajaba de seguridad en el lugar? Sí, sí. Sí, en serio. No, a ver no parezco, pero sí. ¿Y qué pasaba? O sea, ¿escuchaba cosas y así? Cuéntenos. Sí, pasaban. A veces tocaba turnos de, o sea, como eran a veces 24 horas, perdón. A veces tocaba estar a las dos de la madrugada. A veces estaban algunos en entrenamiento. Algunos ya estaban trabajando en piso. Y a veces le difícil, solo con unas dos o tres cuentas trabajando. Y había algunos que pues sí, ya estaban acostumbrados a esa hora, ¿verdad? Ajá. Pero nosotros que pues estábamos todo el tiempo despiertos. Había un momento en que se quedaba bien solo, ¿verdad? Siempre. Y a veces nos tocaba hacer los pasillos. Los pasillos estaban así con alcombre y todo, ¿verdad? Pero, o sea, por ejemplo, una vez estábamos cubriendo una de esas jaulas que les menciono. Pero habían dado un receso como de 15, 20 minutos. Algo así. Algo así le dan. Para que fueran a tomarse un refrigerio, ¿verdad? Este, bueno, se dejaron, ¿cómo se llama? Donde estaban en el cuarto de ellos, dejaron solos. Y, o sea, se escuchaba que alguien tocaba. Tocaba la puerta y en el mismo pasillo, o sea, estábamos como a dos o tres puertas. Y nosotros pensábamos que había alguien. O sea, pensábamos bien creidos que había alguien, ¿verdad? Porque, o sea, se escuchaba, aparte que tocaba la puerta, se escuchaba el teclado de una de esas máquinas que estaba funcionando. Y, pues, nos asomamos, a ver, nos acercamos, la curiosidad, verdad, humana. Nos acercamos y la puerta le habían dejado sin llave. Abrimos y no había nadie. Ahí estaba todo, o sea, no había nadie. Yo creo que será lo que llama mi abuela, famosamente, la purleta. ¿Verdad? A saber qué será, pero pasan cosas raras en algunos lugares. Sí, y como en todo sitio, ¿verdad? Que dicen que la famosa, siempre tiene que ver un niño o un niño muerto en algún sitio. Pues ahí era uno de esos lugares también, que se lloraba a una niña. Chiquita en la grada, siempre en la grada se la encontraba. Ya me están dando miedo, no voy a dormir en la noche con esas historias que me están contando. En serio, pero no creas que hay que haber un espíritu blanco, transparente. No, hombre, se ve como que fuera de verdad, gente. La niña así, real. ¿Y la noche? Sí, y yo me encuentro en la mañana de madrugada, en el séptimo piso, sexto piso de un edificio, este, o sea, caminando. Y nos salía corriendo. Esa vez que estuve en ese pasillo, sí, la otra vez que pasó estábamos, estábamos con, a veces nos dejaban solo a uno. Y una vez estábamos en ese pasillo, estábamos como cerca de recursos humanos, y ahí había un baño de hombres y mujeres, ¿verdad? Y esa vez, nosotros claramente escuchamos cuando, cuando, como que alguien estaba dentro del baño y agarraba un gran martillo y le pegaba la taza y se quebraba. Cabales, escuchamos, salimos corriendo para el baño todos a ver qué había pasado. Y entró a mí un guardia que se llamaba Doroteo, se llamaba el señor, todos los molestaban porque le decían tiroteo. O sea, ese señor llegó y entró, ¿verdad? Porque, pues, todos con miedo, pues, estamos, o sea, preocupados porque pensamos que alguien se los había metido y había hecho desorden o algo. Y cuando entró en el baño, nada. Pero se escuchó bien, bien, bien claro, como que algo... No tienen videos de eso, no había cámaras de seguridad. Es que, sí, a veces, sí, pero eran cosas bien mínimas que se miraban, pues, yo no creo que todo el tiempo, a cada rato, sino que era como que... Sí, de vez en cuando, ¿verdad? Fíjate que nosotros grabamos en una grabación de un espectro que anda aquí en la oficina y de repente bota uno un montón de papeles que estaban así porque estaban diciendo, ¿quién hizo esa reguera de papeles? Y el gerente administrativo se tomó la molestia de estar revisando la cámara y cabal se ve que algo anda flotando así como que fuera uno. No, 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 miren, o sea, ustedes no saben lo que me da miedo, miren cómo tengo los ojos, miren, o sea, me da mucho miedo lo que están diciendo. No, de verdad, yo me pongo erizo, miren, porque... No, a mí no me hablan de estas cosas, yo soy muy miedosa, de verdad, ya me están lagrimando los ojos. René en su trabajo, pasó. Cabal en el trabajo, así, en la oficina donde trabaja Fernando, ahí anda así, miren... Manda el video, pues. Eso lo tenemos, creo que sí. Lo que sí tengo es un video, pero eso ya fue el año pasado, en el parque. Los demás, para mientras están mandando eso, ustedes aprovechan de mirar de sus ejemplos, que me faltan varios. Sí, a pesar de que es, o sea, como tantas veces que dicen, ah, que los parques, los coentros se mueven solos y todo. O sea, lo más común que podría haber de un susto, pero, o sea, sí, también me pasó. Y tengo el video, tengo el video, se los puedo mandar al grupo de WhatsApp, solo que lo tendría que buscar. Y vamos como... Por favor, vamos a analizarlo. Mándenlo. Si me preguntan, vamos a analizar cómo hablan inglés los fantasmas, vamos a decir, ahí los videos que ustedes van a mandar. Lo había visto, lo había visto de ella. Y la verdad, cuando lo vimos, ni siquiera pensamos en grabarlo. Como pasó tanto tiempo de que seguía, no haciéndose el columpio solo y no había viento. Y era un solo columpio moviéndose. Le tomamos videos. ¡Estoy llorando! No, ya no, ya no hablen de esas cosas. No, ahí lo vean, lo vean, lo vean, y uno se queda pensando. Terrible. Pero imagínense, imagínense lo mejor, el mejor trabajo de todos, ser vigilante de multiplaza. Ese se ha de estar volviendo. Ah, nunca había escuchado las historias de multiplaza y la... Pero es que lo que pasa es que cada vez que esa constructora hace un... Hace una... Cuéntame eso, no sé nada. ¡El caballo! ¿Quién tiene que morir? El caballo. El caballo. Hay una idea. Pero el caballo, el caballo ese. Una persona muere. Es cierto. Entregan un familiar o un amigo cercano, dicen. No, miren ya, bueno, bueno. Digamos acá, porque ya de verdad yo voy a llorar. ¿Qué pasa en el sótano? ¿La secuencia de multiplaza en la noche? Ya lo que dice Sandra es que es cierto. ¿Qué pasa en el caballo? Es cierto. La constructora tiene algo. Dice cuál constructora es. A ver, pero no da miedo. Mentira. Yo solo he escuchado lo del caballo, pero ya, ya, ya. ¿Y el caballo qué pasa? Salen en el parqueo de multiplaza. Ah, no, mentira. Lo vamos a ir agarrando. Yo trabajé de noche en multiplaza. De verdad, Yoni. Éramos decoradores navideños en ese tiempo. Y nada raro. Había como un sarcófago, pero como de decoración, que estaba en el sótano, en el S3, creo yo. Ajá. Y nosotros nos poníamos a jugar con él. Cosas así, pero me asustaron. ¿Qué era? A mí nada me asusta, dice. Era como un ataúd, realmente. O sea, como, como. O sea, creo que era adorno, pero. Estaba hasta el sótano. Va, ya, 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 ya. Sí se ponía. Tengo que poner. No, ya, lo voy a silenciar a todos. Bye. Se acabó la conversación de Fantasma. Bye, ya. It's enough. Bye, vamos. Nada de continuar. Dígame. Solo, solo, solo algo así de, de, de las preguntas. Fíjense que a mí me cuesta armar una oración. Con, eh, Harley, ¿cómo? Harley Ever. Exacto. Este, es, es porque significa alguna persona. Casi nunca. Casi nunca. Ah, ok. Entonces, es como que, no sé cómo. Y también con el otro de Sherwood. Casi nunca tal cosa. Hay Harley Ever. ¿Y Sheldon? Sheldon es el de Big One Theory. Pero, Seldom. Sheldon es el de Bob Esponja. Seldom. Hay un en Bob Esponja que se llama Seldom. Sheldon. Ah, no, Sheldon. Sheldon J. Planton. No, Seldom, Seldom es, casi nunca también. O sea, les dije que son similares. Harley Ever, Rarely y Seldom se ubican en la misma categoría. Casi nunca. Casi nunca. Correcto. Este, ahí alguien puso que casi nunca hablaba con el presidente. Ajá, yo le puse de, 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 of El Salvador le puse. Me, me, me extrañó eso. ¿Y el presidente? ¿Con el presidente de El Salvador? No, el presidente. No, no, no. ¿Quién está gustando videos? No. No, no, para que lo vea a mí. No. Mañana en el día hay que verlo. ¿Querían de verlo? ¿En serio? No, no, no. No, es que va a haber algo ahí. Solo va a ver. No lo vayan a borrar porque no lo puedo ver a otro día. Ya lo viene. Entonces me voy a hablar mañana en la mañana. Ajá, eso yo en la mañana. Y que me da curiosidad es el de Oscar René que dice que se ve que pasa y que se cae todo. Eso a mí me da curiosidad. O sea, ahorita veo a Yoni como que es un fantasma. A mí me está pasando eso en cámara ahorita, sí. A Yoni veo como que es un fantasma ahorita. Vea, Yoni así se ve. Yoni, no sé así, Yoni. Bueno, ya, ya les dije que ya. Ya, ya. Bueno. Porque me voy, no duermo en la noche. No. No, pero escríbale en privado porque yo ya no, ya no quiero saber de susto, ¿verdad? Me voy a asustar. Hola, Yoni. Sí, 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 lo vamos a ver después. Pero miren, después bórrenlo. Manten los videos eso y bórrenlo más tardecito porque si llegan a ver esos videos de la mañana me van a regañar a mí. Al personal se la van a mandar. Como de solucion, no falta ningún espectro ahí. Ajá, pero voy a decir, ¿y por qué estaban mandando esos videos? No puedo preguntar. Bueno, vamos a ir al next topic. Vamos, next topic, next topic. We have another conversation here. Ya no me da miedo. So we have this conversation. Me da miedo que la mina en silencia y todos volvemos a abrir los micrófonos. Sí, todo el mundo. Yo pa' aquí silenciando, silenciando, silenciando. Ya, bye. Ok, so vamos a continuar. And we have this, ok, alain que sí abrieron los micrófonos para participar. So we're going to continue right now with this conversation we have here. It's about daily activities, ok? So I'm going to read the conversation, as you know, the first time for pronunciation and then for intonation. Hey, Matthew, how is it? Allí les explicaba que es, is it, verdad? How is it going? Very good then. I'm relieved that everybody is here today because of the traffic, you know. You're right. Look, who has the early and late shifts for this morning? I mean, perdón, late shifts for this coming weekend. According to the schedule, Mark and Sophie have the morning and afternoon shift. And Tom and Kate have the evening shift, ok? ¿Necesitan pronunciation o significado? Complicado. ¿Cómo es? Sí, sí. Es que ayer... How is it? Es. Es que ayer, ¿qué me dicen? No, es que ayer tuve que hacer algo del trabajo, entonces no hay que ver ahí solo un medio participando. Ah, es que la pronunciación no es how is it going, ¿verdad? Sino que de una vez vamos a decir, how is it, is it, is it. Me unido todo. Is it, is it. Y si se fijan, la última no es it, is it, sino que como una pequeña e. How is it, how is it going? No tienen alguna... Schedule, schedule. Es que, es que... En español, ¿cómo se dice? Eh, horario. According to the schedule. ¿Cómo se dice? Schedule. Es que, es que, es que, diga, es que. Es que. No, poné al inicio. No, no, solo, ske. ¿Qué? Chul. Chul. Schedule. Schedule. Ahí estamos bien, ya. Ok. Schedule. Ah, no tienen pregunta de... No tienen una pregunta en específico de una... De un significado, seguro. Schedule. Ok. Estamos acordando el horario. Mar y Sofía. How the morning, the afternoon ship. No, dicen, de acuerdo al horario, Mar y Sofía tienen el turno de la mañana y la tarde. Y Tom y Kate tienen el de la noche. Ok. This coming is mañana. ¿Cómo? For this coming is mañana. Well, this coming weekend es este fin de semana que viene. Ah, this coming weekend. Sí. Carlos, escuché ahí también que tiene una pregunta. Es, eh, I'm relieved, pero relieved. Ah, es, era algo que quería que vieran. I'm relieved. Relieved. Estoy aliviado. O sea, como me da alivio eso, ¿verdad? Estoy aliviado. I'm relieved. Relieved. Ok. Thank you. Ok. Voy a leerlo una vez más. Voy a mandar pronunciación, too. Segundo. Hey, Matthew. How is it going? Very good, Ben. I'm relieved that everybody is here today because of the traffic, you know? You're right. Look. Who has the early and late shift for this coming weekend? According to the schedule, Mark and Sophie have the morning and afternoon shift. And Tom and Kate have the evening shift. Ok. Para que vayamos a practicar. Las palabras que quiero en las que hagan énfasis. Vamos a ver las palabras que voy a estar evaluando. Les voy a poner un corazoncito para que las manden. Voy a estar evaluando la pronunciación de How is it going? Evaluando la pronunciación de I'm relieved. I'm relieved. I'm relieved. Ok. Básicamente esas son las pronunciaciones donde quiero que hagan énfasis. Intenten aprenderlas más. Ok. Si alguien puede mandar un screenshot de esas pronunciations para que sean las que practiquen más. Y pueden. Y puedan practicar bien, ¿verdad? Solo Jocelyn sé que está de oyente. Vamos ahí. Ok. 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 ¿Miguel está de oyente o no se pudo unir? Ok. 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 Perdón, Miss. Cuando le dio unir a la sala, me sacó de la aplicación. Si yo le estaba hablando, pensé que no lo había podido unir, pero ya le voy a mandar la invitación. Ok. Gracias, Miss. Ok. Gracias. 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 Johnny. Hi. 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 I am Ben. Johnny. Okay. You start. Okay. You start. Hey, Matty. How is... Hey, Matty. How is... How is it going? Very good, Ben. I'm relieved that everybody is here today because of the traffic, you know? You're right. Mike, you know? I was very excited and excited to have you on my show. Bye. And I will do it. Bye. 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 because of the traffic you know you're right yes we're done ya si los pongo a decirlo lo dicen al 100% bien yes yes hey Matthew how is going is it how is it how is it how is it going como con e en la i o sea es que no es how is it es how is it hey Matthew how is it how is it how is it hey Matthew how is it going very good Ben I am relieved relieved very good Ben I am relieved no escúchame relieved 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 como con de la B se salta la D relieved very good Ben I am relieved that everybody is here today because of the traffic you know you are right you are right you are right who has the early and late shift for this coming weekend according to the schedule 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 mark and Sophie have the morning Bien, bien. Vemos que tenemos que repasar esas palabritas, ¿verdad? Pero bueno. Gracias. 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 Bueno, decíamos que las pronunciations are very important in this conversation. It's a short conversation, but it has really important pronunciations. For example, schedule, right? That's one of the most important ones. The other one is relieved, relieved. I am relieved. Incluso se llegara a escuchar que una parte se escucha como F, relived, relived, relived. Ok. Now, it's very, very. ¿Qué es eso que tiene Johnny ahí? Una cámara de revelación. Un cuarto de revelado. ¿Verdad? Ajá. Ok. Revelar todo. Un cuarto cimiento. Johnny nos está aceptando. ¿Verdad? No, ya. Voy a silenciar. Ya, se acabó. Bye. Ok. So, no. Ya no volvamos a ese tema. So, relived. Relived. Ok. Relived. Ok. Now, let me show you, porque les... Yo fui a las conversations, a los breaker rooms, y llegaba y me decía, ya, ya terminamos. Y yo, de verdad, de verdad, de verdad, de veritas, de veritas, ¿me lo juras? And nobody could do it. So, let's see. Acá la primera pronunciación era muy importante porque es, is it, is it, is it, is it. How is it? How is it? How is it going? How is it going? How is it going? No, how is it? How is it going? Is incorrect. How is it? How is it going? Then here, this one we have, relieved. 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 Ok. And the other one, schedule. 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 Les voy a mostrar with example. Let me show you. Schedule. 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 Lo que hace el sonido H es la unión de estas dos. Como un ch, ch, pero corto. Schedule. Schedule. Relieved. Se escucha una F. ¿Escuchan la F? Relieved. Dije que se escucha como una pequeña F. Relieved. Ruf. Porque la V casi es una pronunciación como F por su origen de que es V, 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 ¿verdad? Relieved. 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 ¿Era la otra que nos costaba? Oh, is it, ¿verdad? Pero eso no va a estar ahí. Ok. Relieved. 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 Schedule. 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 Ahora como ya lo tienen así bien dominado que digan que bárbaro. ¿Quién les enseña inglés? Vamos a hacer una conversation, right? Vamos a ir con José Alfredo. Y... Ana Verónica. José Alfredo, you start. José Alfredo, you start. ¿Señor de Nothing, Weekend? According to the schedule, Mark and Sophie have the morning and afternoon sheet. And Tom and Kate have the evening sheet. Wow. Really good Ana Verónica. For the pronunciation of those words. Very good. And give them an applause. That was good. That was good. Really good. solo acá me dijeron who is how y esto me lo dijo como us y es has, ¿verdad? has, has, bien, ok, let's choose the next participants, we're going to go with María Julia en Oscar Rene María Julia, you start ok, hey Mati, how is the going? very good Ben, I'm relieved that everybody is here today because of the traffic, you know sure, sure right, look, who is the early and late ship for this coming weekend? according to the schedule, Mark and Sophie of the morning and afternoon ship and Tom and Kate of the evening ship ok, good, démosle un aplauso a los classmates, that was really good, excellent, good job solo vamos a recorroborar aquí, María Julia, ¿me puede repetir esta frase? you're right you're right, yo sabía que usted sabía decirlo, bien, you're right, es que me lo dijo sure primero, sure right me dijo no, it's you or I excellent, bien ahí, bien ahí, thank you let's go with Ruth Asensio and Miguel, Ruth you start hey Mathew, how is it going? very good Ben, I'm relieved that everybody is here today because of the traffic, you know you're right, look, who was the early and late ship for its coming weekend? according to the schedule, Mark and Sophie have the morning and afternoon ship and Tom and Kate have the evening ship ok, démosle un aplauso a los compañeros, good, good, excellent, good job solo vamos a repetir aquí, ayúdeme ay, 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 ay Ruth, has has ok, es que le escuché, has, ¿verdad? ayúdeme Miguel, schedule schedule ahí estamos bien, excellent, good job, excellent ok, now we're going to jump to the next activity, we're going to go here to the next activity we have and now we have to analyze this en un segundo déjenme compartirlo ok, here ok, here now tenemos, we have here a um a schedule a schedule that people do in a specific restaurant un restaurante, ok en el restaurante tenemos horarios schedules and we have the activities they do, las actividades que hacen for example the cashier quien le toca ser cashier es Kimberly Thompson from 10 a.m. to 2 30 p.m. right de 2 a 2 30 de 10 a 2 30 luego aquí hay un break como que no se trabaja en ese momento 3 to 4 p.m. luego tenemos a Pamela trips from 5 p.m. to 10 p.m. ok then for example we have cook so the uh chef right Kevin Dooley she has the morning chief from 10 a.m. to 3 30 luego Mateo has it from 3 30 to 10 30 ok quiero es que analicen este cuadro si pueden alguien tomarle un screenshot para mandarlo al grupo y después ha pasado en eso porque ahí está me van a responder estas dos preguntas principalmente que humana este restaurante en jucux quien maneja el restaurante y quiénes son los que cocina después de eso por ser verdad we're gonna answer these questions that are down below here vamos a hacer responder esta pregunta que está acá abajo por ejemplo who is in charge of waiting tables in the morning chef quién está a cargo de las mesas en la mañana let's see waiter so you see it's kawalter homo en matthew tool ok y lo voy a poner aquí walter homo en matthew tool se entiende la actividad do we get the activity ah les voy a compartir las preguntas para que las puedan compartir también y mandarlas al whatsapp group ok ahí está entendemos la actividad do we get the activity yes ok perfect perfect let's do it remember ir a los breaker rooms implica trabajar como se debe right no otra cosa no otra cosa yo no 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 Gracias. 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 We're gonna go with the attendance because this is the last thing we're gonna do. On Monday we're gonna check the answers again, okay? Let's see. Ana Verónica Hernández Rodriguez. Blanca Isabel Tunaca de Rodriguez. Candida Luis Ortiz de Escalante. Candida no se ha conectado dos días, ya me parece raro. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present. Clelia Estela Flores Hernández. Present. Erick Giovanni Jiménez Canizales. No se conectó hoy. Erick Josué Reyes Molina. Present. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Present. Jacobo de Jesús Gómez Gómez. Present. Janice Carolina Vázquez de Medrano. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present. Jonathan José Oliva Enríquez. Present. José Alfredo Hueso López. Present. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. Julio César Aguillón Arevalo. María Julia Ramos Olívar. Present. Miguel Ángel Romero Hernández. Present. Oscar René Molina Calidonia. Present. Rafael Antonio Hernández Castillo. Present. Present Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present Miss. Ruth Guadalupe Ascensio Orévalo. Present. Ok. Sandra Yanira Gómez Romero. Present Miss. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present Miss. Verónica Elizabeth Burgos Rivas. Present Miss. Ok. On Monday vamos a trabajar un poco más en la plataforma. Verónica. Quiero hacerles una invitación Miss. ¿Cómo? Quiero hacerles una invitación Miss. Espérenme, espérenme, espérenme. Ya les doy la palabra, pero verónica nos quiere hacer una invitación. Verónica. Sí. Es el mes de la danza, ¿verdad? Y yo pertenezco a un grupo que es de una escuela que se llama ACA Danza Quinesis. Bailamos. Nosotros somos bellidancers. O sea, baile del vientre, ¿verdad? tenemos presentación el día de mañana para que no paguen en galería comienza a las cuatro pero mi escuela se presenta a las seis de la tarde y si pueden ir al Teatro Nacional hay evento en la mañana y en la tarde es compuesta cinco dólares en el Teatro Nacional y en galerías es gratis es gratis a todo público, trata de ponerme un antifaz para que no me conozcan oh my god no firmas por favor si no estuviera vamos a ir a ver Verónica por favor pueden ir a ver nos mandan videos ya oíste el que vaya a verme que me tome el video por favor excelente que puede acercarse que bueno que puedan hacerlo le voy a dar el autógrafo el que se acerca está bien otra palabra creo que tenía por ahí alguien más lunes no hay clases eso rapidito ¿verdad? no pues entonces tuesday thank you good night have a good night good night take care a good long weekend have a good long weekend bye 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 no lo están esperando ahora Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video